¡Venga, Gaby! ¡Gaby! 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 Bueno, lo primero de todos, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a todos los españoles y a toda la afición que nos han apoyado estos dos partidos. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a todos los españoles y a toda la afición que nos han apoyado estos dos partidos. Sin ello no hubiera sido posible y estaremos eternamente agradecidos. ¡Viva España! ¡Gaby! 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 ¡Gaby!